Bueno, Iván Simonovi no necesita ninguna presentación, los venezolanos lo conocemos muy ampliamente y le estamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho y por todas las vidas que ha logrado salvar, especialmente aquel 11 de abril. Y yo quisiera hablar con él para recordar a los presos, él fue preso y fue eso por muchos años. Yo quisiera que me hablara de sus vivencias como presos, yo sé que eso es muy doloroso, sé que él es un hombre duro porque si no, no tendría el trabajo que ha tenido y el éxito que ha tenido en su trabajo, pero vamos a tratar de que nos diga sus sentimientos. Y para empezar, bienvenido Iván, estamos muy orgullosos de tenerte aquí, ¿ok? Hola, Napoleón, de nuevo, verdad, mil gracias por la invitación y poder ser parte de tu programa. No, mil gracias a ti y por querer aceptar esta idea que yo sé que es dolorosa. ¿Recuerdas, para empezar, el año, mes, día y hora en que sentiste las rejas detrás tuyos, ya sea por una puerta, pero que sentiste que te encerraban y de ahí no ibas a salir por mucho tiempo, en principio después de un juicio, si es que creías que te iban a hacer un juicio justo? Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Quiero dar unos nombres. Héctor Robain, Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar, Rolando Guevara, Otoniel Guevara, Juan Guevara, son unos presos políticos más antiguos del régimen. Casi 19 años llevan detenidos injustamente. Ahora voy a la respuesta de tu pregunta. Yo fui detenido el 22 de noviembre del año 2004, en el momento que intentaba abordar un vuelo comercial hacia casa de los Estados Unidos por temas de trabajo. No estaba huyendo, no estaba escondido, no estaba escondido. Pasé por todos los controles típicos de inmigración que hay desde el estado de Zulia, porque había tenido una reunión allá. Bueno, y de ahí en adelante empezó una historia de verdad, a veces difícil de contarla, a veces difícil de decir todo lo que sucedió, porque para empezar, lo primero que sucedió es que los que participaron en la detención eran funcionarios de la PTJ, organización en la cual nací, me crié, me formé, ayudé, trabajé, fui ascendido en todas las jerarquías, pasé por todos y cada uno de los diferentes cargos como investigador criminal. De verdad era difícil entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero cumplían órdenes. Si no funcionaran bien los ejércitos, las policías, por ser organizaciones verticales que tienen que cumplir órdenes aunque estuvieran en contra de lo que estaban haciendo, pues no funcionarían todas esas organizaciones. Sí, no. Eso tiene un poquito más de aplicabilidad en el tema militar, que son órdenes que no tienen, que tú no necesitas, tú no necesitas, o sea, no tienes que dar ningún tipo de explicación cuando das una orden. Pero la policía, las órdenes tienen que tener un sentido, tienen que tener legalidad. Es decir, a mí no me puede decir un superior en la policía, vaya y se busca a Napoleón Bravo y me lo mete preso. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero. No, hay una investigación, hay una orden judicial, hay una serie de elementos, los cuales tú, como el aprensor, tienes que tener en las manos en el momento de llevar a cabo la detención. Bueno, pero bueno, también en esos momentos, en el año 2004 todavía los funcionarios confiaban que las órdenes que se estaban dando, es más, había un comentario, o sea, la orden era que había un mandato de conducción. Un mandato de conducción es una orden que da un tribunal cuando una persona ha incumplido y no se ha presentado en una comparecencia ante un juzgado, ¿no? Cosa que era totalmente incierto. Pero bueno, ellos creían que eso era así y por eso ciertamente pues le estaban dando cumplimiento. ¿Te sentiste extraicionado en ese momento? Oye, mira, de verdad, yo en ese momento estaba muy confundido. Yo no entendía qué estaba sucediendo porque de verdad todo era ilegal y todo era confuso, ¿no? Porque inclusive no me abordaban, no me decían las cosas como tenían que decirlas. Me ponían, me escondían en un cuarto, me llevaban para otro cuarto, porque todavía no me habían puesto en una celda hasta la noche que ya me trasladaron a Caracas. Y cuando llegué a Caracas y entramos a la DICIP, porque en ese momento todavía era la DICIP, me di cuenta pues que eso era un tema complicado y esto se iba a poner muy feo como en realidad se puso, ¿no? Pero Iván, perdona, tú eres investigador criminal. Tú salvaste la vida a un montón de gente el 11 de abril. En ningún momento después de aquellos días pensaste que un tipo que había violado la constitución, inclusive a través de la televisión, a través de una cadena, ¿ok? Que había mandado a unos tipos en las zonas de seguridad de Miraflores desde los edificios cercanos a ametrallar a la gente que sabías, ¿no? Que le iban a poner, porque tú mismo dijiste, no vayan para allá, ¿no? A los manifestantes que los iban, estaban dispuestos a matarlo. ¿Tú pensabas que te ibas a quedar libre en el mismo país? Mira, hay cosas, obviamente sobre mí, aprendí a una caja de mamocles que estaba ahí, que en cualquier momento se podía ejecutar, pero también insisto, pues había una serie de parámetros que se seguían cumpliendo. Yo fui el primer caso de una detención donde no había por medio una investigación de la fiscalía, o sea, un pronunciamiento de la fiscalía. Todo fue, digamos, ese día y a esa hora. No es como sucede usualmente, pues hay una investigación de la policía, la fiscalía, y entonces eso pasa a un tribunal y el tribunal toma una decisión. Esos pasos, hasta ese momento, se seguían dando. Mi caso fue el primer caso, o nuestro caso, no solamente era el mío, era el caso mío y los funcionarios de la policía metropolitana, que definitivamente se comieron la luz completa. Pues ahí eso fue donde se estafó que ya, no sé, a la gente la ponía en presa sin que existiera por medio de ninguna medida judicial. Esto, hasta el momento que yo estaba ahí, o sea, que yo fui detenido, eso no había sucedido. Que yo tenía mi preocupación y obviamente la presunción de que eso podía suceder, sí, pero como hasta ese momento se habían cumplido una serie de parámetros, yo decía, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y yo había ido todas las citaciones que se me iban hechos en el tribunal. La gente que llevaba la investigación por el caso del 11 de abril, yo estaba en contacto con ellos. Por eso es que cuando los funcionarios me dicen, no, que hay un mandato de conducción, ¿hay un mandato de conducción de quién? Si hasta hace menos de 15 días yo estuve en el tribunal y yo he ido al tribunal y he dado, porque bueno, yo daba la cara por inocente, pero yo no tenía nada que ocultar allí. Todo lo que se hizo, todo lo que hizo la policía metropolitana y en mi caso el cargo como comisionado. Un secretario de seguridad estaba entre los parámetros de la ley y ese día se salvó, ese día se salvaron vidas. Si no hubiese actuado la policía metropolitana todavía estuviéramos contando la cantidad de heridos y de fallecidos. Entonces, por eso te digo que ciertamente, pues a lo mejor suena un poco estúpido pensar que yo no iba a terminar preso, pero yo también me daba cuenta que habían cosas que se estaban cumpliendo y yo nunca, yo no iba, o sea, yo decía no tengo nada por qué huir ni ocultarme porque yo cumplí con la ley. Como siempre lo he hecho, es decir, cuando tú eres policía, en muchas oportunidades tienes que ir a los tribunales guiar la cara en el momento en que se practica una detención o que hay una investigación. Eso me tocó hacerlo a lo largo y ancho del territorio nacional. Había una investigación, había unos detenidos y tú tienes que ir a donde el juez y tienes que ir a donde el fiscal y esgrimir tus argumentos, etcétera, etcétera. Eso era normal, eso era lo que sucedía. Entonces, bueno, insisto, pues hasta ese momento las cosas relativamente estaban dentro de un marco de la ley. O sea, y perdona que te haga esta pregunta y no te ofendas por ella, si no es parte del trabajo para tratar de comprender a la gente y que es muy fácil de hacerla desde aquí y no haber vivido lo que tú viviste, tú eras de los que creía no somos Cuba. Oye, Ana Bolívar, yo soy policía y a mí el tema es este de que si somos o no somos Cuba, yo todo lo mío por la ley. Bueno, sigue muy lejos. El mismo Tribunal Supremo de Justicia había dicho que no había existido ningún golpe de Estado. Es decir, había un Tribunal Supremo de Justicia que funcionaba, había unos tribunales que funcionaban, había una fiscalía que, bueno, medianamente cumplía con su labor. Y eso es lo que a mí me interesaba, o sea, que se cumpliera la ley. Yo no, o sea, yo nací en el año 60, yo no conozco, mi papá y mi abuelo, fundadores de la PTJ, conocieron la guerrilla, conocieron mucho más el tema, bueno, todo lo relativo con Cuba y lo demás. Yo no, yo más allá de los comentarios que existían, pues yo no lo conocía. No soy funcionario de la ICIP que conocía más el tema de la guerrilla. Soy funcionario de investigación criminal, delitos comunes. Entonces, para mí era, yo lo que estaba era cumpliendo con mi deber y yo me enfocaba en eso, ¿no? Aquí está, hay una ley, se tenía que cumplir la ley y se acabó. Y así es que yo lo miraba. Yo no estaba pendiente que si iba a hacer Cuba, si no iba a hacer Cuba. Yo, a mi manera de ver, Chávez no iba a durar ahí porque lo estaba haciendo muy mal, porque para mí existía una democracia en Venezuela. Y como en los gobiernos anteriores, el presidente que no lo hacía bien, se lo cobraban, ¿cómo? Bueno, en las urnas, en el siguiente periodo presidencial, lo votaban y se acabó. Y tuvimos presidentes de todo tipo, buenos, malos, irregulares, etcétera, etcétera. Pero bueno, así son las democracias. A mí, esa era la óptica, por lo que yo lo miraba. Ahora, entonces, te llevaron de cuarto en cuarto allá en el Zulia y hasta que te mandan a, creo que ese mismo día entendí, a Caracas, a la ICIP. Y en la ICIP sí sientes que vas a estar preso, que estás realmente preso. ¿Recuerdas la hora en que sentiste que eras un preso? Sí. O sea, ese día fue largo. Fue muy largo el día. Estaba parado desde las cuatro de la mañana porque yo necesitaba abordar un avión que salía muy temprano desde el Zulia a Miami. Y entonces, bueno, eran, terminé, eran las 10, 11 de la noche. Esa hora era la que venía llegando a la ICIP. Quizás un poco más temprano. Pero luego de tener un par de horas allí me dijeron que tenía una visita y era Bonnie, era mi esposa, conjuntamente con un abogado, Carlos Bastida. Y entonces ella fue la que me dijo, te detuvieron por los hechos del 11 de abril. Yo dije, esto ya, ahora sí se complicó. Esto sí, ya es una manipulación completa porque si hasta hace 15 días yo estuve en el tribunal y he estado dando declaraciones, he estado aportando toda la información que se me ha solicitado y estaba todo bien y de repente sucede esto, tú dices, bueno, aquí hay una decisión que está por encima de la ley y aquí están manipulando esto y definitivamente todo se complicó. O sea, ya me daba cuenta además el simple hecho de haber llegado a la ICIP. Yo dije, ya esto se complicó, esto ya no es algo, un error que se cometió y que me van a soltar en un par de días y cosas así. Y bueno, nada, ya en ese momento me di cuenta que lo que venía era complejo, era difícil y duro. Y todavía, a pesar de eso, a diferencia de los que todavía estos que llevan 19 años presos, tus compañeros, por salvarle la vida a los ciudadanos, no importara cómo pensaran, sino hacer su trabajo, su mandato, todavía te sentías que tenías con quién apoyarte, que tenías un buen abogado, que tenías una mujer que la verdad que dio la cara y es bien valiente, ¿ok? Ahí todavía te sentías seguro de que a la larga ibas a salir. La pelea es peleando. Yo de verdad me focalicé, o conjuntamente con Bonnie y el doctor Carlos Bastida, que fue nuestro primer abogado, que inclusive falleció en la mitad del juicio, un infarto. Yo de verdad tenía todos los elementos a mi favor para demostrar que no tenía participación en ninguno de los señalamientos que hacía. Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal acusadora, Luisa Ortega Díaz, no se le volvió jamás a los venezolanos en ese nombre, responsable de la persecución de muchos venezolanos. Ella esgrimía una serie de cosas que eran imposibles que demostraran porque sencillamente no eran ciertas. Y bueno, insisto, pues yo como investigador criminal sabía que eso no tenía ni pata ni cabeza y yo iba a demostrar conjuntamente con los abogados que eso sencillamente se iba a caer. Ahora, en la medida que fue avanzando el juicio, quien estaba a cargo de la juez de Marjorie Calderón Guerrero, hoy en día fue premiada y ocupa un cargo en el Tribunal Supremo de Justicia, otra mujer que por favor jamás deben olvidar los venezolanos, Marjorie Calderón Guerrero. Ella era la juez y te da uno cuenta que la situación no es como tú la estás viendo, que había mucha manipulación, había definitivamente una firme intención de que nos iban a condenar. La fiscal asignada al caso en juicio fue la hermana de Tarek El Aysami, Haifa El Aysami, ahora embajadora plenipotencial en los Países Bajos, ese fue el premio que ella le dieron. Entonces, todas estas personas que participaron en este juicio, a todos le dieron un premio. Todos le dieron un premio. El primer juez que ordenó mi detención fue Michael Moreno. Bueno, por eso es que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Ese mismo día, Bonnie le hizo referencia a una serie de elementos que se vean incumplidos en el proceso de la detención y el abogado lo acusó, lo recusó en la audiencia y él decidió sobre su propia recusación. Es decir, ya tú de en adelante te dabas cuenta que esto ya iba como por otro camino. Pero bueno, ciertamente hasta ese momento todas las cosas se habían... En Venezuela existía, insisto, un sistema judicial que tenía todavía algo de pudor y algo de responsabilidad y cumplía con las obras. Esa es la primera vez... Perdona, esa es la primera vez que tú se sentiste en tu vida preso, que estuviste preso. Sí, claro. Es decir, yo en otras oportunidades pasé por diferentes juicios, pero como te digo, eso forma parte de la carrera cuando tú eres policía. Cuando tú eres policía y en un momento hay una detención o haces uso de tu arma de reglamento y eso termina en un tribunal, bueno, tienes que ir a un tribunal también a esgrimir los elementos que te llevaron a ti a tomar ciertas decisiones. Eso pasa en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Así sucede. Lo vemos en la película. Los policías van, se declaran, dicen. Eso es lo normal. O sea, que yo en innumerables oportunidades había estado en todos los tribunales que fueron necesarios por algún caso, ¿no? En diferentes estados, en Venezuela, por diferentes casos. Yo trabajaba en una división que cubría todo el país, la división antirrobo, la división general antirrobo que cubría toda Venezuela. Ok, Iván. A mí se me olvidó decir al principio que estamos tocando este tema porque es nuestro homenaje y recuerdo en estos días tan difíciles cuando no se está en la familia y se está preso como es las festividades de Navidad y Año Nuevo. Entonces está lejos de la familia porque se está preso, porque una enorme mayoría de venezolanos están lejos de la familia en estos días porque las familias están divididas, la mayoría de las familias se fueron parte de la familia, ya sea por la situación del país y la crisis, ya sea por la pandemia o la falta de trabajo. ¿Qué es estar preso? Ya sentiste por primera vez tú que eres responsable de mucha gente, de mucho delincuente que cayó preso por tus investigaciones, tú estabas preso por primera vez y tus enemigos, que eran enemigos políticos, esos enemigos eran los que tenían el poder y manejaban la justicia. ¿Cuándo empezaste a sentir esa verdad y cuándo empezaste a sentirte y qué es estar preso entonces? Bueno, la gran diferencia es que las personas que yo coloqué tras las rejas eran porque habían cometido un delito. ¿Qué? Lo dije. Yo no había cometido ningún delito. Yo estaba perfectamente claro y hasta el día de hoy lo sigo defendiendo y no hay forma que demuestren que eso no es así porque sencillamente inclusive se nos cansamos de pedir que nos dieran las grabaciones del juicio para que el público se diera cuenta inclusive los mismos chavistas de la payasada de juicio que hicieron y que nunca consiguieron elementos que nos involucraran a nosotros con ninguno de las personas fallecidas el 11 de abril del año 2002. Mira, la cárcel te enseña muchas cosas. No, no, pero te pregunto en ese momento cuando te empezaste por primera vez en tu vida que eras un preso un preso ¿qué sentiste? ¿qué era eso? ¿qué sentiste estar preso por que tú cumpliste con tu deber con tus acciones pero que eres el enemigo? Mira, sin duda tú o sea hay una parte en mí que trataba de entender y yo decía no, pero o sea ¿qué hago yo aquí? si yo toda la vida luché para que bueno, para que funcionara la justicia ¿cómo es que yo ahora estoy soy preso de esta justicia que yo tanto defendí? sin duda eso te crea una una frustración muy grande te crea una una decepción muy grande pero también de luego te das cuenta que no es la justicia la que está actuando es una manipulación de la justicia que es la política la que está actuando que hay unos individuos que están haciendo un uso perverso de esa herramienta judicial para poder vengarse para poder enjuiciar para poder acusar para poder poner tras la reja a una persona que es inocente entonces tú duermes en paz con tu conciencia ahora la frustración existe Napoleón la frustración la rabia todo eso o sea yo yo fui una persona bien irreverente durante todo el tiempo que estuve preso a mí es más de una oportunidad me paré de la sala de audiencia y yo dije que me voy de esta vaina y la juez no pudo hacer absolutamente nada me tuvo que dejar irme a la celda porque obviamente no es que me iba a ir a mi casa pero me salía de la de la sala de audiencia cuando yo tenía que estar en la sala de audiencia para que se continuara el juicio fui combativo y muchas veces le hablé duro a la juez le hablé a los escabinos les hablé a todos o sea yo nunca me quedé callado tú fuiste duro frente a ellos pero entonces háblanos de la primera noche que estás preso ¿cómo fue esa primera noche? ¿en qué pensaste? ¿tardaste mucho en dormirte? ¿tuviste pesadillas? ¿qué pasó después de esa primera noche cuando abriste los ojos si es que durmiste algo durante toda la noche? en mis hijos en mis hijos porque Ivana tenía solamente siete años Iván estaba a punto de cumplir doce años y Jessica estaba empezando la universidad así que bueno el tema es pues que tú esa noche y las subsiguientes noches lo que ocupa gran parte de los pensamientos son ellos ¿cómo vas a hacer para poder hacer sentir que todavía tú estás con ellos que existe un padre que quieres protegerlos todo eso es una situación que realmente bueno te desmorona te desmorona en algunas oportunidades porque te das cuenta que es muy poco lo que puedes hacer en mi caso además como era un preso político emblemático se tenía cualquier cantidad de controles entonces el tema de las llamadas telefónicas el tema de las visitas todo eso estaba extremadamente restringido para mí cosa que hacía muchísimo más complicado y más difícil la relación con mi familia con mi esposa y con mis hijos Bonnie ¿Lloraste? Sí, claro todo o sea el que el preso hay dos cosas que tienen que están con un preso y el que diga que no es así es que no tuvo preso pensar cómo fugarse y llorar obviamente esas son dos cosas que en algún momento sucede no sé si sean lágrimas de dolor o de impotencia o de rabia pero sí ciertamente pues llega un momento en que bueno eres un ser humano y te quiebras y sobre todo es la frustración de no poder seguir o sea de ver que no hay opciones que las cuales dependan de ti ¿no? sino dependes de terceros dependes de un tercero y ese tercero tiene todo el control y todo el poder y es capaz de hacer toda la maldad que le dé la gana y en mi caso sí sucedió ¿algún momento perdiste la esperanza de salir? no nunca nunca eso sí nunca Napoleón porque si no de hecho si no no estuviese acá yo decía esto va a pasar va a haber una oportunidad esto va a pasar pero no pasaba esto va a pasar y pasaba un día y un mes y un año no importa no importa eso no yo no me podía yo no me yo para mí nunca eso fue un tema que pensar que iba a pasar el resto de mi vida tras la reja nunca 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 o sea eso no estaba en mi lista de chequeo por más frustrado que estuviese por más triste que estuviese por más rabia que tuviese en algún momento yo decía no es que algo va a suceder y algo va a suceder o si no yo tengo que hacer algo para que esto suceda y bueno terminó siendo así y en algún momento le dijiste o pensaste decirle pensando en tus hijos y pensando en tu mujer y en la situación lo que escribió aquel poeta español cuando la dictadura frantista huid gente tierna que esta tierra que está enferma mira en algunas oportunidades yo necesitaba que ellos este tuviesen una vida normal porque su vida se convirtió los fines de semana se convirtieron en los fines de semana de visita al papá preso muchísimos fines de semana estuve casi nueve años en el Sevin casi dos años en Ramo Verde o dos años en Ramo Verde y durante ese lapso de tiempo pues la visita empieza desde el sábado porque tienes que preparar la comida preparar todo porque de hecho tú no estás preso solo tu familia está preso contigo entonces preparar la comida prepararte para la visita hacer el traslado o sea todo eso era un tema que mis hijos perdieron decenas de fines de semana por visitar a su papá entonces cada vez que había oportunidad yo les decía a ellos que no fueran a visitarme cuando había cambios de directores o cuando era un fin de semana en especial que yo consideraba por ejemplo ahora los diciembre hubo un solo diciembre que lo pasamos junto un 24 que hubo una reunión y nos pareció realmente un desastre porque entre bueno lo agridulce la tristeza de que al final estás preso era que de verdad no te podías mover con libertad dentro de la cantidad de gente que había y bueno todo era bastante desagrado había poca privacidad o sea no era algo que tú pudieras disfrutar entonces yo les decía a ellos yo prefiero que ustedes estén en la casa y que bueno estén con el resto de la familia y nos vemos al día siguiente haciéndote el duro haciéndote el duro no 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 de verdad es decir yo era más feliz así yo estaba mucho más tranquilo te lo digo con toda honestidad es decir yo saber que ellos estaban disfrutando y tratando o disfrutando entre comillas porque obviamente si no estaba su papá ellos no estaba esa felicidad no era completa pero por lo menos era mucho mejor que estar todos encargados arriba de una mesa donde no podía ni hablar del escándalo que había no había privacidad de darle un beso un abrazo o sea era complicado yo decía yo prefiero que usted solo ya bueno y había un teléfono público que esos días dejaban utilizar y dios los llamables yo estaba tranquilo igual para mí yo honestamente yo me pasaba el switch yo me pasaba el switch y para mí era un día normal yo ese día me levantaba lavaba mi celda hacía ejercicio hacía las cosas que tenía que hacer como si fuera un día normal igual el 31 yo a las 9 de la noche 10 de la noche cuando cerraba yo me acostaba a dormir yo no es que estaba pendiente de que fuesen las 12 para empezar a pegar gritos que si feliz año nunca puede ser un feliz año mientras he metido otra una reja eso no tiene nada de feliz entonces para mí hay cosas que yo hacía que eran la forma de lidiar con el tema sobre todo porque yo no quería sentirme mal si tú dejas que los pensamientos se apoderen de tu cabeza bueno te va muy mal no piensas si pero tú no puedes manejar tú no puedes manejar las pesadillas ¿tenías pesadillas? no tengo sigo teniendo sigo teniendo pesadillas es decir ¿cuál es la más recurrente? bueno la más recurrente obviamente es que abre los ojos y te pregunta dónde estás esto todavía me sigue pasando o sea todavía sueño con la celda sueño con la reja porque en la posición en que yo dormía en la celda que yo estaba en el Sevin lo que estaba al frente era la la reja ¿no? yo sabía exactamente cuántos barrotes había habían 24 entonces yo los contaba siempre y en alguna oportunidad abro los ojos así y me quedo pensando dónde está la reja o a veces me ha pasado que estoy en un sitio y hay un ventilador y como en una de las celdas había un ventilador y veo que el ventilador es diferente pienso me cambiaron de celda y no sé cómo como puedes pensar también que bueno que te van a buscar o sea esas cosas siguen estando ¿no? te entras en los estados de ansiedad son estados que siguen estando ahí y que me imagino que van a estar conmigo el resto de la vida ¿no? ¿y qué específico solías recordar más tanto de tu esposa Bonnie como de tus hijos? ¿algún momento en especial que solías recordar no sé si para disfrutar o para llorar? bueno yo creo que habían diferentes momentos porque cada uno de ellos inclusive yo tenía una metodología en la en la en la visita ¿no? usualmente Bonnie y yo nos sentábamos conversábamos un poco hablábamos temas propios del juicio los temas propios de esposo y esposa este luego me ocupaba de Iván Andrés o sea me ponía a conversar un rato con él nos poníamos al día con algunas cosas y si estaba Jessica también conversaba con ella y por último Ivánita que era la más pequeña que me ponía a jugar armar cosas con ella eso era cuando estaba estaba preso y usualmente en la casa también era igual es decir yo tenía espacios para cada uno yo por la dinámica de mi trabajo no estaba todo el tiempo en la casa tenía que viajar o tenía que procedimiento tenía casos que investigar pero cuando llegaba a la casa pues me instalaba con Iván Andrés y nos ponía a jugar con él tenía algunas cosas que compartíamos juntos durante la cárcel descubrió él me di cuenta o coincidimos en que a él le gustaba el rock a él me gusta mucho el rock así que este fue uno de los temas más importantes que para mí sirvió de conexión con mi hijo porque era ponernos a hablar de grupos de rock de cantantes de guitarristas o sea era una forma de conexión ¿qué grupos de rock y de cantantes y guitarristas solían compartir? Pink Floyd Led Zeppelin El Yes Fleetwood sí, bueno no sé el rock filarmo filarmo no un rock contemporáneo él o por supuesto tenía también sus propios grupos que eran más nuevos que yo no los conocía mucho pero bueno lo importante es que era un punto de conexión con él sigue siendo sigue siendo nos encontramos y hoy en día ya con una cerveza nos ponemos hoy rock y hablamos un poco de música y ese tipo de cosas de todos esos grupos que mencionaste el que más me gustaba además de Led Zeppelin fue uno que yo introdujo en Venezuela que era Pink Floyd que era revolucionario realmente dentro del mundo del rock pero la pregunta es cuando estaba solo de noche en la cárcel en qué momento en especial te recordaba con cada uno de tus hijos y tu esposa yo todas las noches sigue siendo para mí una una metodología pienso yo todas las noches hago como una reflexión de mi día y en la cárcel lo hacía y lo hacía básicamente en ellos qué tengo pendiente con ellos qué puedo hacer por ellos entonces yo creo que todas las noches no me acostaba sin 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 despedirme mentalmente de cada uno de mis hijos despedirme de la buena noche habían días de días por supuesto por ejemplo cuando estábamos en la dinámica del juicio habían días muy duros muy complicados regresabas muy golpeado del tribunal porque sabías que eso iba muy mal había mucha manipulación política en todo esto y eso definitivamente pues era frustrante ¿no? este pero todos los días de verdad sigue siendo parte de mi dinámica del pensamiento pienso en mis hijos y pienso en la familia en todo porque de hecho son parte de la motivación de las decisiones que yo he tomado en mi vida o sea yo una de las razones por las cuales decidí que tenía que salir de Venezuela en las circunstancias en la forma que fuera fue por ellos yo tenía que devolverles a ellos un poco de libertad así que eso eso siempre va a estar allí soy una persona que pienso mucho en el tema familiar y lo he dicho un millón de veces en mi en mi mente las leyes y en mi corazón mi familia ok estabas preso y llegaba la primera navidad sin comprar regalos para los hijos sin la carta de San Nicolás o el niño Jesús no sé que sea quien trae los juguetes para los muchachos en tu casa cuando eran pequeños sin la cena de navidad y venía el fin de año sin la música de Villos ni tu mujer ¿cómo fue esa primera navidad y año nuevo en la cárcel? de hecho a mí me detuvieron en noviembre es decir que diciembre vino un mes después ese fue el primer diciembre yo diría con Napoleón que de verdad que no nos dimos cuenta estábamos abrumados con tantos tantos problemas yo creo que el primer diciembre pasó pasó volando como quien dice medio confusa la situación pero pasó muy rápido y nadie nos dio tiempo a a ponernos a pensar qué tan complicado o qué tan duro o qué tan triste sería un gran amigo mío en Venezuela que estaba de visita en Venezuela salió con mis hijos compraron un árbol lo llevaron a la casa lo armaron entonces la dinámica fue agridulce porque bueno habían algunas cosas que estaban como que funcionando y bueno ya si mal no recuerdo y yo teníamos planificado lo que iban a ser los regalos de Santa porque bueno básicamente por el tema de la familia de Boni que es europea es Santa quien trae los regalos hay una dinámica también como muchas familias del amigo secreto y todas esas cosas pero yo creo que el primer año no fue tan traumático yo diría que los que vinieron después fueron más difíciles porque el siguiente año si te das cuenta pues que que estás preso que no sabes cuándo vas a salir que no sabes ya cómo subirles un poco el ánimo a los hijos porque o sea ya están empezando a sentir el peso de la cárcel tan duro como lo estás sintiendo tú ¿no? y porque a ellos les pega a los familiares de verdad les pega muy duro yo no sé hasta qué punto inclusive a los familiares les pega más duro que al mismo preso porque te sientes impotente no sabes cómo resolver ese tema entonces yo diría que los siguientes años fueron fueron bien difíciles hubo algunos inclusive que yo le pedí a Bonnie que se fuera que no ni siquiera estuviese en Venezuela y se fueron donde mi cuñado a pasar unas navidades así que o sea yo en lo personal bueno cada familia tendrá su dinámica y cada preso tendrá su forma de cómo maneja pero yo prefería ellos que Verán ni siquiera estuviesen en Venezuela para para hacerlo más disipar un poco más el dolor y hacerlo como más manejable yo me sentía mucho mejor así como ser humano no como investigador criminal como especialista ni nada de eso ¿qué aprendiste en prisión? ¿qué aprendiste de estar años preso allá adentro? Aprendes a valorar las cosas sencillas por ejemplo el hielo en la cárcel no hay hielo bueno en la cárcel no hay muchas cosas pero por ejemplo cada vez que la familia iba mi esposo y mis hijos llevaban una gaberita y había hielo entonces nos tomábamos un refresco con hielo de resto todo lo que te tomabas en la cárcel era sin hielo eventualmente había alguien que tenía una nevera etcétera y podías tener hielo pero eso era de él hay muchas restricciones ¿no? así que a valorar las cosas más sencillas aprendes a la libertad yo creo que es lo más importante del ser humano si no hay libertad nada importa no te importa nada de verdad ¿de qué te sirve tener ropa? ¿de qué te sirve tener un reloj un carro? una novia lo que sea si no tienes libertad o sea no tienes familia no tienes esposa no tienes nada no hay nada contigo y entonces esos días solo y esas noches en especial solo con la luz apagada es decir cuando apagaban las luces y demás y hacías un recuento de tu vida ¿de qué parte te sentías más satisfecho y de qué parte piensas aquí me equivoqué tenía que haberlo hecho de otra forma? mira cuando tú no estás en esa circunstancia los pensamientos están conectados con las vísceras y eso no te deja pensar muy claro de hecho mi libro el libro que ya escribí la autobiografía el prisionero rojo y el nuevo que acabo de sacar la fuga el prisionero rojo algunas de las cosas que escribí ni siquiera fueron publicadas porque insisto fueron escritas desde la bísela cuando estaba en la mitad del juicio que fueron 3 años y 4 meses fueron muy complicados porque cada vez tú veías que no había forma de esa parte del entubo de cómo estabas entubado directo hacia una condena y ojo el día de la condena bueno el día de la condena fue un día antes de que vos y yo cumpliéramos aniversario de boda así que fue un golpe muy duro porque yo sabía que venía una condena pero jamás pensé que iba a ser una condena de 30 años inclusive Mayor y Calderón Guerrero dijo que yo debía cumplir una condena de 55 años pero que como la pena máxima en Venezuela eran 30 yo iba a estar 30 años preso y lo dice una persona una juez que bueno el esposo era del PSUV que bueno era financiada por el régimen o sea ahí no había de ninguna forma ningún tipo de libertades esa juez no estaba ejerciendo de ninguna forma su carrera su profesión como 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 tenía que haberlo hecho entonces bueno mira ahí esa noche fue larga fue larga y dura ¿no? áspera me acuerdo yo que hablamos mucho Lázaro Forero y yo que era con quien mejor me la llevaba entre todos los presos con por lo menos en ese momento que estaba con él y con Henry López conversábamos mucho y y entonces bueno esa noche inclusive nos dejaron las rejas de las celdas abiertas no sé si es que pensaban que nosotros íbamos a atentar contra nuestras vidas o algo así pero nos dejaron las rejas de las celdas abiertas y entonces estuvimos conversando hasta hasta la madrugada sobre todo lo que nos venía y sabíamos pero sobre la marcha planificando también cuál iba a ser la estrategia de cómo íbamos a ver ejercer nuestros derechos para ver si si revertíamos esa esa decisión ¿no? yo me negué a ir a al tribunal a firmar la sentencia y la segunda vez que me llevaron bueno me llevaron esposado amarrado en helicóptero todo lo demás porque yo se lo dije el día que yo esté en libertad el palacio de justicia del estado de Aragua va a temblar ¿no? y sobre todos estos jueces así como Mayor Calderón la juez Ada Armas que es la juez que tiene ahorita el caso de los funcionarios de la policía metropolitana todos esos forman parte de una lista que yo tengo y que en todo momento estoy haciendo presión ante todos los organismos internacionales para que sean esas personas sean investigadas y sean sancionadas por las comisiones de los delitos que ya han cometido como violadores de los derechos humanos la cárcel es algo que te enseña también mucha paciencia tienes que tener mucha paciencia porque no te sirve de nada desesperarte no te sirve de nada tienes que pensar con cabeza fría tienes que tratar de separar un poco las vísceras de los pensamientos hay momentos donde aprendía a apagarme apagarme en el sentido de que bueno me encerraban porque porque Bonnie estaba dando declaraciones entonces me quitaban todos los elementos de limpieza personal y y te encerraban y no tenía ni baño tenías que hacer todas mis necesidades dentro de la celda y yo sencillamente me acostaba y me apagaba era como un switch a dormir y se acabó y lo puedo hacer hoy en día igualito o sea yo llego a un sitio donde veo que no hay más nada que hacer por ejemplo con el tema de la pandemia bueno que encierro que nadie sale que no sé cuánto me tengo que acostar voy me acuesto y me duermo y se acabó aprendí eso también entonces yo creo que son mecanismos que el ser humano se va adaptando y va adquiriendo y va haciendo para poder vivir yo en nueve años que estuve en Ramón en el Sevin solamente tuve acceso a 33 días de sol eso hoy por hoy pues simplemente el hecho de ver el sol para mí es algo que no tiene precio sentir el olor de la lluvia porque la lluvia huele las mata todas esas cosas pues son cuestiones que te quedan ahí y que las aprecias cuando las tienes cuando está cayendo eso que nosotros llamamos estos palos de agua gigantescos que caen en Florida yo los disfruto los disfruto al máximo parece un algo que la naturaleza te da y que si no lo tienes tú crees que puedes vivir sin ello pero no es así pues lo necesitas esa celda donde yo estaba era un pasillo de 35 metros por metro y medio de ancho donde aún están los hermanos Guevara 18 años ahí metido y tú no sabes si está lloviendo si hace sol si se está cayendo el planeta no lo sabes estás metido dentro de una construcción de concreto donde no sabes absolutamente nada en una oportunidad estaba yo en mi celda y y entonces de repente un un preso que estaba que tenía televisión yo no sé como carrizo era que supo él me pegó un grito y me dijo Simón Ovis le tiraron una bomba a tu casa ciertamente habían ido unos tipos y habían descargado una bomba molotov frente a mi casa esa fue una de las noches más largas de mi vida porque yo no podía hacer absolutamente nada encerrado dentro de una celda y esperar a la mañana siguiente para que me pedí un permiso y me dejaran llamar por teléfono y en la mañana cuando llamé por teléfono efectivamente pues bueno y me comentó que en horas de la noche un vehículo pasó y tiró una una bomba molotov dentro de la casa y casi incendia el vehículo en nuestro carro el estacionamiento se quemó el perrito de mi hija casi fallece fue una tragedia fue una tragedia todos estos son historias que están en el libro que escribí y hay una cosa que está en este libro que es que en cada uno de los capítulos se habla sobre un poco de la vivencia en la cárcel conviví con otros presos políticos cada cada persona como dicen cada mente es un mundo conocí de todo tipo de gente conocí de los de los peores individuos que hay en el planeta es decir pero en esas condiciones como gente muy brillante banqueros políticos militares policías habían también otros delincuentes con los cuales tú en esas condiciones estábamos en condiciones iguales porque él era un preso tanto como yo pero de todas esas cosas aprendes y de todas esas cosas siempre te dejan algo ¿cuál fue la primera persona con quien hablabas y que estaba preso como preso político que viste salir en libertad y que pensaste en ese momento? una de las dos personas que estuvo allí fue el doctor Nelson Messerani presidente del grupo federal a quien ya conocía porque cuando yo era secretario de seguridad me tocó hablar con él por temas profesionales unos terrenos que tenía la policía metropolitana que pertenecían al teleférico de Caracas etcétera etcétera lo cierto es que él estuvo ahí preso injustamente ¿no? lo involucraba en el caso del asesinato del fiscal y bueno con él conversé bastante y él estuvo no sé un par de meses algo así y se fue yo 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 siempre lo viste lo viste partir estaba en tu celda una celda parecida lo viste pasar por el pasillo si nos despedimos después se despidió de cada uno de nosotros o sea me dijo Iván me llegó mi boleta de libertad y vino a despedirse una persona con la que siempre he tenido una excelente relación y bueno nada conversamos y lo vi que se fue cuando esas cosas suceden a ti te alegra te alegra porque bueno número uno se está yendo a alguien que tú sabes que le tienes cariño aprecio por otro lado piensa eso también me va a pasar a mí ¿no? este así que bueno insisto Napoleón yo 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 en todo momento esperaba que algo sucediera y si no sucedía no me frustraba si no sucedía en el momento que yo pensaba si yo decía bueno ajá cuál es el próximo paso que vamos a hacer tenemos que trabajar en esto que no significa que eventualmente pues en las noches o en la soledad pues tú tú bueno te deprimes te sientes mal pero tienes que sacar fuerza allá adentro ¿no? yo lo he explicado muchas veces para mí la vida es como como ir conduciendo a través de una carretera y en una carretera donde vas a conseguir todo tipo de 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 cosas puedes estar en una autopista de 10 canales muy buena como puedes estar de repente en una en un área donde sencillamente curvas y obstáculos y todas esas cosas tú vas a tener que aliviar con todo eso para poder continuar este tienes que un espejo retrovisor que es para el que te sirve de referencia para ver lo que está atrás y no puedes quedarte con la vista puesta pegada en el espejo retrovisor este pensando solamente en lo que dejaste atrás tienes que seguir siempre hacia adelante hay gente que espera por ti hay gente que confía en ti hay gente que que depende de ti mi familia ellos dependían de mí y de Bonnie sobre todo y entonces yo no podía tampoco aun cuando yo estuviese muy triste muy deprimido y muy mal ellos apenas yo los veía yo los esperaba con una gran sonrisa económicamente económicamente cómo hizo tu familia en esos ocho años por ejemplo de prisión bueno vendimos casi todo lo que podíamos vender realmente porque a Bonnie también se no la contrataba en ningún lado acabamos con nuestros ahorros bueno porque poco que teníamos ella venía de la industria petrolera así que tampoco le pagaron lo que le tenían que pagar y vendimos muchas cosas por otro lado bueno la familia la otra vez siempre la familia termina ayudándote de una forma u otra gracias a Dios habían cosas que teníamos cubiertas de un principio por ejemplo nuestra casa y nuestro carro estaban totalmente pagos entonces eso por ese lado lo teníamos resuelto Iván hiciste amistad con alguno de tus carceleros sí claro claro hay algunos ellos con los que continúo teniendo conversaciones había de todo hay de todo como dicen como en la en la villa del señor hay de todo había unos muy extremadamente a la bola y que sencillamente cumplían al pie de la letra todas las instrucciones y buscaban cómo desestabilizarte psicológicamente y otros bueno que más bien les interesaba conversar conmigo muchos aprendieron conmigo a muchos me pedían que los ayudara algunos de ellos inclusive estaban estudiando para mejorar profesionalmente y yo los ayudaba este así que con ellos hice con algunos hice muy buenas relaciones con otros no las hice y tuve inconvenientes fuertes y discusiones a mí me cerraron en varias oportunidades castigado pues que no me abrían la celda porque no le da la gana porque si se metió una discusión con alguno de ellos lo mandé para el carajo y acabó ¿entiendes? yo les hablaba con mucha autoridad siempre les hablé con mucha autoridad porque como te digo yo estaba perfectamente claro que lo mío era muy injusto y era un tema político Lorenz Ales me habla de que él inclusive habla con algunos de sus torturadores bueno yo no yo no los con los que yo no me las llevé no hablo yo puedo conversar con los que estaban allí y con los que estuve eventualmente una relación seria profesional como de policía a policía pues este alguno de ellos era mire comisario venían me avisaban cuando venía Bonnie para que estuviera pendiente o tenía una visita o de repente yo les podía pedir oye mira vale necesito no sé algo en especial de una comida ellos hacían el favor y me lo compraban algo así pues más allá de eso no pasaban otras cosas este pero pero sí o sea como te digo yo tengo relación con ellos pero de los que se portaron mal obviamente con ninguno de ellos hablo y el día que pueda los parto pues los parto en dos en prisión en tantos años se ganan más amigos que o se pierden quiero decir más amigos que se ganan amigos bueno la cárcel y la enfermedad es donde realmente tú sabes quiénes son tus amigos este obviamente la lista de amigos amigos se redujo muy se redujo casi a nada casi todo el mundo desapareció pero los que quedaron que eran gente muy solidaria muy amiga muy comprometida todavía hoy por hoy pues siguen existiendo personas tú eres uno de ellos Napoleón o sea personas que desde que yo estaba yo estaba en la calle y tenía mis cargos y nos conocimos y después ya fuera de eso es decir siempre he tenido personas que que gracias a Dios es un grupo muy pequeño pero extremadamente gente seria y solidaria y bueno son la gente con la que realmente tú quieres estar los demás no te interesan ¿hay alguno en especial que fue tu gran descubrimiento y que empezaste a agarrarle cariño diciendo nunca pensé ¿no? que podíamos ser conversar tanto saber tanto identificarnos tanto en la calle estando preso hubo algunos unos banqueros ¿no? además del doctor Messeraner hubo gente de la bolsa de valores que estuvieron presos allí y para mí fueron gente con la que compartí y fueron nutritivas sus conversaciones primero porque venían de un mundo en el cual yo no no estoy familiarizado entonces me interesaba conocer un poco sobre lo que ellos hacían y segundo eran personas de una extraordinaria calidad humana y con ellos aprendí también muchas cosas no te puedo decir que hubo alguien en especial yo creo que de todos aprendí mira habían algunos inclusive de un nivel de educación muy pero muy bajo sin embargo personas que de corazón muy amplios y de unos principios muy muy extremadamente claros con los cuales también aprendí ¿qué aprendiste en especial? dices que aprendí pero ¿qué aprendiste? bueno a valorar las cosas sencillas de la vida por ejemplo es decir mira tú tú de repente hay gente que tú obvias o no estás acostumbrado a conversar y tú dices no porque esta persona a lo mejor este o sea no tienes una relación no existe algo que te vincule a ello pero cuando te toca convivir con alguien y tú tienes que lidiar con alguien entonces esa persona te habla de su familia o te habla de su educación o te habla de su vida y te das cuenta pues de quién es tú dices oye mira hay gente maravillosa con la cual tú puedes aprender de todo tipo de cosas o sea puede ser la cocina cómo preparar algo en la cocina cómo reparar algo dentro de una celda o cómo ayudarte a repararme yo tenía un radiecito que estaba dañado y había un muchacho y que era muy bueno con la electrónica y me ayudó y nos sentamos a hablar muchas veces y nos sentamos a hablar de béisbol nos sentamos a hablar de cualquier cosa es decir el simple hecho de pasar un rato conversando con alguien y que esa conversación te nutra de algo yo creo que es bueno no estás en las escalas del poder donde tú eres el magnánimo y entonces te la sabes toda no hay gente que está que está muy abajo sin embargo no porque esté abajo dejan de ser importante y dejan de ser interesantes las conversaciones entonces bueno eso me gustó mucho conversar con todo tipo de personas habían delincuentes ahí habían tipos de verdad criminales yo los criminales con los que yo me había entrevistado había sido criminales cuando los había interrogado pero no porque teníamos un problema los dos y teníamos que resolver un problema los dos por ejemplo no hay agua en el baño ajá ¿cómo hacemos? ah bueno teníamos que los dos buscar lidiar y resolver el problema o bueno tú sabes que ahí teníamos asignadas tareas hay gente tenemos encargados para limpiar los pasillos para limpiar los baños para limpiar las salas de visita eso lo hacíamos todos todos allí en esos momentos no había jerarquía no había nada y bueno de repente te tocaba hacerlo con cualquier otro muchacho o alguien y tú ayudabas y tú lo hacías con todo alguno de ellos tú habías investigado y estaba preso por tus investigaciones y estaba llenado de tu compañero de prisión no nunca nunca ahí nunca coincidió a menos los presos realmente eran tenían algún algún toque político entonces era difícil pero nunca pasó solamente tuvo un inconveniente una vez con un tipo que yo fui amable con él y entonces él me dijo comisario es que usted y yo somos iguales no somos iguales tú eres tremendo ladrón estás aquí por delincuentes aquí tú y yo estamos en una situación donde yo necesito o sea necesitamos ayudarnos mutuamente pero de esa puerta para afuera el día que yo regrese a la actividad policial y tú cometas un delito te voy a poner preso igualito se molestó contigo no se rió me dijo ok comisario gracias por su sinceridad me dijo bueno para que te quede claro mira y en esas noches largas largas pensando hay algún momento de tu vida ¿no? anterior a tu matrimonio y evidentemente al nacimiento de tus hijos que solías recordar con gratitud que decía ¿cómo disfruté yo esto? esta cosa que pasó a esta persona o algo de eso ¿solías pensar por ejemplo en tus padres en tu mamá o en tu papá o algún hermano o algún amigo de colegio? yo tuve una adolescencia bien divertida yo todo el día fui motorizado me encantaban las motos y la moto el rock y la playa entonces no sé vivía en eso pues entre los 14, 15 años hasta los 19 años, 18 antes de entrar la policía y y recordaba mucho esos momentos porque yo decía ¿cómo cambiaron las cosas? ¿no? si me hubiesen dicho cuando yo tenía 17 y 18 años que yo a los 44 años iba a estar preso por un delito que no cometí nunca lo hubiese creído ¿no? este o el simple hecho de cómo cambiaron todos para mí la dinámica de la vida cambió tanto que entonces eventualmente me recordaba de esos momentos sobre todo la playa yo soy fanático me encanta me gusta mucho ir a la playa respeto mucho al mar me parece algo impresionante algo que 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 lo he disfrutado siempre lo disfruté lo disfruto todavía todavía de vez en cuando me gusta ir a la playa y sentarme y simplemente verla pero antes de mi familia el matrimonio y todo lo demás quizá lo que recordaba era eso los amigos el rock esas cosas que que tú dices era muy feliz no lo sabía soñabas soñabas con la libertad y en especial qué hacer una vez que salieras de la cárcel salir de la cárcel e ir a dónde hacer qué ese primer día de libertad oye eso es una excelente pregunta cuando yo llegué acá a los Estados Unidos hubo un grupo hubo unas personas que me de customs de la inmigración que me que me atendieron tomaron todas las notas de todo lo que tenían que hacer y uno de los agentes me dijo que era bienvenido a los Estados Unidos y que podía transitar por toda a lo largo y ancho del territorio estadounidense sin que nadie me retuviera y y luego otro no me digas que en ese momento cuando él te dijo eso ni una lagrimita te salió de emoción sí sí bueno ojo o sea cuando te lo dice el corazón no se te arruga y después el otro se me acercó este me estaba hablando en inglés y el otro se me acercó y me dijo en español señor conozco su historia este lo felicito bienvenido a la libertad fue un momento fue un momento especial y y de ahí salí caminé y estaba un grupo señor yo lo reconozco bienvenido a la libertad y tú que respondiste ¿podiste responderle algo? no yo no le pude responder absolutamente nada siempre para empezar inclusive me presionó cuando me habló en español porque toda la entrevista había sido en inglés entre los dos y después cuando terminó y se paró y el posee este me entregó un papel y me dijo uno me dijo eso que te comenté porque señor este con este documento usted está entrando a los Estados Unidos nadie lo puede detener usted es libre de transitar por el territorio estadounidense bla 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 palabras menos palabras menos eso fue lo que me dijo y entonces me entregó esto y el otro habló en español y me dijo señor conozco su historia lo felicito bienvenido a la libertad todavía me retumban esas palabras en la mente cada vez que cada vez que pienso y veo toda la libertad que hay en este país luego salí y estaban unos amigos y bueno abrazos lágrimas gritos de todo este luego de eso rodamos y y y al día siguiente o sea llegué a un sitio teníamos días sin dormir a descansar y demás y y luego llegué al día siguiente y fui a salir a un sitio a a comprar una botella de agua era la primera cosa que me compraba que yo iba en libertad que yo podía comprar y me acuerdo que la mujer aquí hay una costumbre que cuando tú compras algo y tú pagas con dinero en efectivo ellos usualmente te dicen cuánto te van a regresar de tu vuelto ¿no? y la mujer me estaba hablando y yo lo único que estaba pensando es estoy comprando algo soy libre puedo hacer lo que yo quiera esos son momentos que se te quedan allí y que son momentos que yo había esperado y que bueno que llegó y hoy en día lo sigo disfrutando lo sigo disfrutando cada minuto ¿cuánto tiempo tardaste en ir a la playa? no, tardé todavía un tiempo ¿por qué? tardé todavía bueno porque vino la dinámica del trabajo estamos en Washington eso no, no yo no estaba aquí en Miami y empecé el trabajo y bueno ya las cosas eran diferentes pero bueno pasó un tiempo por lo menos un mes y algo hasta que fui a una playa ¿qué playa? vinimos aquí a Florida y y y Polo me 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 nos fuimos a vernos con Polo y y él nos invitó él y su 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 esposo nos invitaron a una playa a Mia Boni Dana o Diana algo así se llama Daytona Daytona será no, no era como Dana o Diana yo no y y llegaste pero ibas por una autopista y entonces de repente ¿cómo fue ver aunque fuera de lejos y desde el automóvil el mar por primera vez el mar que significa algo abierto el universo abierto la libertad ¿qué fue aquello? no, no eso fue algo indescriptible ojo en la bolón yo cuando salí a Venezuela salí por el mar eso entonces ya había visto el mar pero en una condición diferente aquí no aquí te lo estabas disfrutando allá estaba huyendo aquí estaba disfrutando no bueno además caminarse el agua caliente la arena es decir son cosas que están allí que 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 se te quedan con tinta indeleble en los pensamientos y en el corazón que hay que vivirlo para que poderlo poderlo para poder saber de qué se está hablando disfrutarlo ahí con unos amigos tomaste una cerveza frente a una playa y todo era extremadamente maravilloso ¿no? bueno a los 18 años tú eras libre a los 18 años no solamente eras libre tenías una moto que te daba todavía más sensación de ir a todas partes tenías juventud tenías a los Pink Floyd y a los Led Zeppelin ¿ok? y tenías muchachas y amigos ¿qué es? pero no sentía te pasaba que no pensabas en la libertad sino que era algo normal y corriente parte de la vida ¿qué es la libertad después de estar tanto tiempo para eso? la libertad es yo lo defino como el oxígeno del alma es decir lo que hace que mueva el ser humano es el alma y el alma necesita libertad ese es el oxígeno sentir toda esta amplitud es extremadamente importante yo por lo menos en dos oportunidades venía en algún momento rodando por una autopista y me pasó de noche tenía dos meses aquí algo así y de repente veía la autopista esas autopistas aquí de ocho canales y me tuve que detener me tuve que detener para administrar tanta libertad porque el sentimiento te embriaga te llena tú dices dios mío estoy libre de verdad estoy libre y aquí estoy transitando por los Estados Unidos y pudiendo hacerlo lo que yo quiera hacer y disfrutando disfrutando entonces eso es algo que es un sentimiento que es difícil de describir y tienes insisto tienes que pasarlo yo tuve que detenerme de verdad administrar todos esos sentimientos en ese momento porque no no podía seguir manejando porque a veces uno también se va llenando se focaliza tanto en el objetivo que apartas una serie de cosas que están sucediendo dentro de tu cabeza o tu corazón porque tienes un objetivo y después cuando todo vuelve a la normalidad que eso empieza a florecer te das cuenta pues que bueno que hay cosas que están pasando y que han pasado y que gracias a Dios lo has logrado yo por ejemplo tengo que decirte y con mucha honestidad aunque yo sé que mucha gente que tiene sus 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 pensamientos o sus ideas con respecto a Raúl Baduel una persona yo lo conocí en la cárcel conocí a él conocí a su familia conocí a Cruz a su esposa a sus hijos me parece extremadamente injusto en la forma en que ese señor murió yo no él y yo todos estuvimos en un momento dado en las aceras diferentes coincidimos los dos en Ramo Verde conversamos en muchas oportunidades a mí me parece que era un oficial militar de los pocos bien preparados que existieron en algún momento en Venezuela sin embargo pues lo dejaron morir porque sencillamente no les interesaba y murió y me parece que no es la forma como una persona debe terminar su vida independientemente te insisto de todos los pensamientos que pueda tener no se lo deseo absolutamente a nadie y como él pues podemos hacer una lista grande pienso en Oscar Pérez pienso en Raúl Baduel pienso en tantas personas que conocían a cárcel y todas esas cosas pues por un lado te deprimen y por otro lado dice bueno lo logré ya que estoy y tratas entonces de de entender por qué suceden las cosas y decir esto debe tener un propósito y ese propósito tengo que encaminarlo tienes que hacer las cosas bien tienes que de ver cómo ayudas esa es la forma como yo como yo lo veo ok pero una vez que tú sabes de la cárcel que y del país y de tu casa por cárcel después y del país todavía no estás libre porque realmente libre porque todas esas cosas que tenías por dentro tenías que aguantarte de muchas cosas porque empezaste a trabajar para el gobierno interino y tus declaraciones tenían que estar acorde con esa responsabilidad una vez que sales de allí que puedes desahogarte realmente que no estás en un cargo donde estás representando a un país y a un gobierno sino que eres tú y tu familia ¿cuál es esa nueva libertad? o sea la libertad que por ejemplo yo tengo porque por fortuna a pesar de que también la Luisa Ortega Díaz fue quien casi me lleva a la cárcel ok el primero de los varios juicios que tengo es otra cosa ahí sentiste otra nueva libertad ahí te sentiste más libre o que ya desde el momento en que pisas el territorio norteamericano sientes la misma libertad que sientes ahora bueno llegar aquí llegar aquí obviamente hay una una sensación de libertad que es extremadamente grande es un país donde todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana casi literalmente siempre y cuando uno infriga la ley tú puedes hacer lo que tú quieras entonces a veces infligiendo la ley también bueno quizás este inclusive o sea tú no necesitas aquí ni escolta pero aquí tú solo eres libre absolutamente libre entonces esa sensación que ya yo la había sentido yo tengo años tenía años viniendo a los estadores o sea es algo que tú te bajas del avión y tú dices aquí hay unas normas y eres libre ahora este yo a veces esa libertad tú tienes que aprender a manejarla ¿no? este porque yo creo que insisto que si tú no estás que si que si tú no has pasado por lo que ha pasado uno o lo que ha pasado yo o lo que ha pasado mucha gente porque aquí hay varios de los que han estado presos disfrutan mucho más lo cualquier momento ahora respecto a lo que tú me preguntas que si el gobierno interino yo no el gobierno bueno yo no te pregunto por el gobierno interino yo te pregunto ahora que no tienes cargo ¿no? que te obliga como en cualquier parte del mundo con cualquier gobierno ¿ok? ¿te sientes más libre? sí bueno obviamente sí sientes más libertad de decir lo que tú quieras y de hecho he tenido discusiones con amigos y conocidos porque bueno pues ha opinado sobre cosas que no quieren que opine al tema político entonces yo se lo he dicho un millón de veces bueno ajá yo no solamente voy a opinar sobre el tema policial o judicial es decir yo soy también venezolano me da la gana de opinar políticamente y opino y se acabó ¿ok? pero sí definitivamente algo que antes no podía no 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 era lo lógico que lo dijese ahora sí lo puedo decir y eso me da otro tipo de libertad y expresar las cosas como realmente yo quiero expresar ok antes de pedirte antes de terminar esta hermosísima conversación en homenaje a los familiares de los presos políticos en recuerdo a los presos políticos y pidiendo a todos los venezolanos que no se olviden ni un solo día de esos presos políticos que están peores que el resto de la población porque ya están presos que están peores que los que han tenido que irse de su país porque ya están presos y separados ok te voy a pedir has guardado mucho rencor aprendiste a tener odio y rencor cuando piensas en Luis Ortega Díaz en Mayor de Calderón en ¿cómo se llama? Haifa el alzami en Michael Moreno en armas ok eh has aprendido a odiar o ya sabías de eso o no odias a nadie no le deseas ningún mal a nadie cosa que creo que no eres ningún santo porque yo creo que hasta los santos ¿no? en vida alguna vez si son humanos alguna vez hasta la misma Teresa de Calcuta debe haber tenido ganas de caerle a golpes abofetadas abofetadas a alguien si yo ni odio ni envidio a nadie ni odio ni envidio a nadie si me lo preguntas ahorita Iván Simón en este momento luego de casi dos años y medio en libertad para nada o sea yo no voy a perder tiempo en eso hay muchas cosas más interesantes en la vida en que pensar y que hacer que dedicarme a eso que no significa que no significa ¿verdad? que no haga mi tarea para que esas personas en su momento sean enjuiciados y sean encauzados en algún proceso judicial para que rindan cuenta por los delitos que cometieron eso es justicia me odio y envidia mira me parece que es una de los yo hablé de envidia no no pero yo no no pero yo estoy hablando de los dos y la envidia me parece uno de los sentimientos más perniciosos del ser humano o sea es esa lo que lleva lo que tiene a Venezuela como está todos esos individuos que hoy en día tienen el poder son unos envidiosos porque son unos incapaces entonces al ser incapaz y al ser envidioso ese sentimiento es un sentimiento pernicioso que los ha llevado a destruir el país que 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 haber destruido el país por un lado y por otro lado crees que 30 años que aplican como pena máxima nuestra constitución no son suficientes porque en Venezuela nunca había hecho unos individuos habían destrozado un país que está a punto de desmembrarse haber acabado y haber retrocedido y haber asesinado a tanta gente cree que para los principales de ellos 30 años es suficiente bueno mira si me lo dices así obviamente que no eso debería tener una cadena perpetua pues este simplemente hablando si sumamos la cantidad de personas que que han asesinado solamente entre el año 2014 y el 2019 179 personas perdieron la vida por manifestar ok ya con eso pues te dicen mucho del nivel de 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 acción que esta gente tiene que no les importa absolutamente nada a ellos no les importa absolutamente nada pero entregar el país al narcotráfico vivir del narcotráfico entregar el país a los cubanos entregar el país a los musulmanes entregar el país haber acabado con todo por lo menos con dos generaciones completas retroceder esas generaciones haber acabado con la educación todo eso todo eso ¿no? porque manifestantes muertos no es ni en el primer país ni en el primer gobierno claro que no tantos evidentemente pero es que todos son los muertos manifestantes y los no manifestantes muertos son las torturas y es acabar con un país pero por el bien del país ¿qué le dirías por ejemplo a Luisa Ortega Díaz tú la tienes ahí enfrente la ves ¿no? ¿y qué le dirías tú que no eres cura ni santo? a ella y a cualquiera de ellos le diría lo siguiente usted cometió un delito póngase derecho vaya a un proceso judicial y todas las cosas buenas que usted haya hecho para remediar esto se lo vamos a utilizar en descuento a su pena pero usted tiene que rendir cuenta porque eso es como que un individuo asalta un banco y le entrega el dinero no sé a alguien porque lo quiere ayudar entonces después llega y dice la que le da de bueno y dice no mira pero es que yo ese dinero se lo di a Napoleón porque no tenía casa ah bueno está bien pues pero cometiste un delito tú tienes que cumplir por ese delito Luis Ortega Díaz Haifa de la examen Michael Moreno Ada de Armas todas estas personas se confabularon con un régimen dictatorial para cometer delito ellos tienen que rendir cuenta ante la ley pero en el caso de Luis Ortega Díaz hasta está pidiendo asilo a sus compañeros o ex compañeros no sé de la izquierda española bueno que pida lo que quiera yo haré todo lo que esté en mi alcance para que eso no sea así que sea una paria por el mundo que sea lo que sea no sé pero yo donde ella vaya y pida asilo yo tengo elementos y documentos suficientes que demuestran que ella cometió delito y los voy a consignar bueno lo está pidiendo en España al gobierno del PSOE que no es el PSOE de Felipe González que es muy diferente y para finalizar Iván y pidiéndote perdón por haberte recordado todas estas cosas tú sabes que se te quiere que en esta casa y en esta familia tú eres parte de la familia me gustaría que terminaras hablándole a esos familiares que tienen a su gente presa ¿qué se le puede decir a ellos? ¿qué le puedes decir tú a ellos? ¿tú que viviste eso? yo hasta en los momentos más oscuros de la celda siempre veía una luz siempre la vi y la luz la lleva uno por dentro el día que tú dejes que los demás apaguen esa luz perdiste el norte perdiste el sentido de la vida los presos necesitan apoyo y los familiares de los presos necesitan apoyo ambos tienen que ayudarse y apoyarse abrazarse sentir que están unidos y que todos lo pueden lograr yo soy una persona que tuve 15 años preso 15 años en condiciones muy pero muy deplorables estuve en una mazmorra donde casi nueve años pues no pude sino tener 33 días de sol a veces es difícil deberá conseguir las palabras y a veces es difícil que estas cosas realmente alienten pero por favor les pido no pierdan la esperanza no dejen de luchar el día que dejamos de luchar el día que dejamos de tener esperanza dejamos de soñar y el sueño es lo que hace que el hombre se mueva hoy yo este diciembre nuevamente me solidarizo con todos los familiares de los presos políticos con los presos políticos con los perseguidos de los presos políticos y con los exiliados con los que no podrán tener las navidades que siempre deseaban y que siempre han merecido a todos de verdad un abrazo y cuenten siempre conmigo no hay una sola vez que no hayamos conversado tú como en este caso no importa el tema tú al principio recuerda a esos policías presos injustamente presos por arriesgar sus propias vidas salvando a las mujeres ¿qué le dirías a esos familiares? yo estoy en contacto con ellos y seguimos haciéndonos todas las diligencias que sean necesarias desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político para que Erasmo Bolívar Luis Molina Cerrada y Héctor Robain les den las medidas que les corresponden porque a ellos les corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena hace más de ocho años a ellos les corresponde una medida y no se las dan no se las dan por sencillamente porque son una rata porque sencillamente no tienen corazón porque sencillamente no son seres humanos pero bueno nosotros seguimos trabajando para poder lograr esas medidas que a ellos les corresponden gracias Iván y te vuelvo a pedir excusas un hermoso programa que viste y te pido excusas porque eso es entrar en momentos supongo yo los más desagradables terribles de tu vida siempre van a estar allí siempre van a estar allí siempre los recuerdo los tengo en un archivo no forma parte de mi vida diaria pero es bueno siempre tener esos recuerdos desagradables porque te ayudan a vivir una mejor vida y Máximo Novich un abrazo no solamente feliz navidad que está finalizando sino que el año nuevo sea un año de libertad para todos los venezolanos un abrazo amén amén amén